Muy bien chicos, la última parte de los periodos de la literatura medieval es la etapa de la Baja Edad Media, ¿correcto? ¿Por qué se le llama Baja Edad Media? Porque ya el proceso de la Edad Media empieza a entrar en decadencia. Si la visión de la Edad Media es una visión deocéntrica, que no escapa de Dios, porque la literatura está hecha por Dios y para Dios, por eso la institución más importante es la Iglesia Católica, en la Baja Edad Media parece que empezara a recobrar importancia el hombre y los procesos y los sucesos, ¿no cierto?, del hombre como parte fundamental de la historia. Mejor dicho, pasamos en la Baja Edad Media por un proceso de transición del teocentrismo al humanismo como tal, ¿correcto chicos? Entonces, en su contexto va a haber afianzamiento de la burguesía y la monarquía hay que recordar que la burguesía, ¿no cierto?, es de alguna manera la nueva sociedad que está surgiendo en esa época. Es una sociedad de comerciantes que ellos no son nobles pero sí tienen dinero. Y además, ¿no cierto?, ellos solventan los gastos de los artistas a través del mecenazgo, ¿no? Ellos aportan a los artistas, les dan cierto dinero para que ellos de alguna manera sigan dedicándose a sus labores artísticas. Pero a cambio, claro está, ellos de alguna manera hablaban bien de sus comerciantes y les daban un carácter noble como tal, ¿correcto? Ahora, la monarquía es la presencia pues de reyes, de príncipes, de duquesas, de condes, ¿no? Hay, digamos, en la actualidad todavía la presencia de la monarquía, ¿no? En España están los reyes de Asturias, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra todavía está la reina Isabel, por ejemplo, ¿no? El príncipe Carlos, ¿no? Y otros más, ¿no? Y además se va a dar la erupción del humanismo. El humanismo es el soporte filosófico, ¿no es cierto? De esta época porque va a poner como manifiesto principal al hombre, ¿correcto? El hombre va a ser el elemento fundamental de la cultura y de la gestión literaria en la época, ¿no? Leonardo da Vinci, por ejemplo, acá, vamos a encontrar, por ejemplo, a Galileo Galilei, ¿no es cierto? Vamos a encontrar a Gutenberg y su famosa imprenta, etcétera, etcétera, ¿no? Se va a producir la caída de Constantinopla. ¿Qué es Constantinopla? La capital de Roma Oriental. Cae Roma de Oriente en el año de 1453 y posteriormente se va a dar el descubrimiento de América en el año de 1492, aunque algunos no lo consideran descubrimiento sino invasión a territorios americanos, ¿correcto? ¿Qué va a pasar en España? En España, por ejemplo, surge dentro de la narrativa, de la narrativa cortesana y caballeresca, a el famoso infante Juan Manuel, ¿no es cierto? En el siglo XIV. Luego en la lírica surgen, pues, las coplas de Jorge Manrique, ¿no? Las famosas coplas a la muerte de mi padre y en el humanismo va a brotar, pues, ¿no es cierto? La elaboración de la primera gramática del español por Elio Antonio de Negría, ¿correcto? Y en el resto de Europa surge lo que se va a conocer como el humanismo italiano o también en otro caso, ¿sabes cómo se les llama a estos? Se les llama el trechento, el trechento italiano, italiano. ¿Y por qué? Porque ellos, ¿no es cierto?, van a tocar a la mujer como la pieza o la manifestación más importante de belleza en la época. Mejor dicho, ellos consideraban a la mujer como la tona angelicata, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a encontrar a Daniel Ieri que tenía como musa a Beatriz Portinano, Francesco Petrarca a Laura de Noves, ¿correcto? Y Giovanni Bocasio, ¿no es cierto?, también a Laura, ¿no? Laura de Pernambuco, ¿no? Era su, digamos, su musa, ¿no? Pero estos tres consideraban a la mujer como la máxima o la perfecta creación divina, ¿correcto? Y en este caso vamos a hablar, ¿no?, de Dante Alighieri y de su famosa divina comedia, ¿correcto? Muy bien, chicos, vamos a hablar de Dante Alighieri, ¿correcto? Dante Alighieri o también su verdadero nombre educante, Dieter Alighieri. Él va a nacer en Florencia en el año de 1265 y va a morir en Ravenna en el año de 1321. Sobre su vida se puede decir muchas cosas. Primero, su participación política. Punto número dos pertenece al partido de los chibelinos, ¿no es cierto?, uno de los partidos más importantes de los papas de la época, ¿no? Pero hay que hablar más cosas de Dante Alighieri, ¿no? Primero, es de familia noble, pero sin fortuna y pertenece al partido huelfo, el partido del papa, ¿correcto? El hecho más notable de su juventud fue el amor por Beatriz Portinari. La vida de Dante no va a estar alejada de la vida de Beatriz, ¿correcto? Beatriz es básicamente primero la amiguita de juegos y luego se volverá la musa que va a recorrer gran parte de la obra de Dante Alighieri, ¿correcto? Ahora, después, ¿no?, reúne su poesía de juventud en su obra Pita Nova, ¿no? Y esta obra Pita Nova, así se llama su obra, ¿no es cierto?, va a hablar por su amor Beatriz y también va a hablar sobre cómo el campo es el espacio importante para gestar o para la gestación del amor, ¿no? Ahora, Dante estuvo enamorado de Beatriz por muchos años, sin embargo, ¿no?, por asuntos políticos ella contrae matrimonio en 1285 con Simón de Vargas, ¿correcto? Entonces, claro está que eso va a ser un duro golpe para Dante al ver a su amada musa casarse con otro tipo, ¿no? Lo que va a hacer es que, ¿no es cierto?, él tome a través de esta acción como uno de los peores pecados para Dante la traición, ¿no?, que lo vamos a ver cuando veamos su famosa obra en la comedia, ¿correcto? Ahora, otra cosa importante es que en 1290 muere Beatriz cuando apenas tenía 24 años de edad, ¿no?, va a morir. Para librarse de esta depresión empezó a estudiar a los clásicos y en especial a Virgilio. No es raro que en la comedia, ¿no es cierto?, uno de los personajes sea el poeta romano Virgilio. Y no es raro que la comedia sea una epopeya, ¿correcto?, una de las máximas expresiones o especies épicas de la edad antigua, ¿no? Ahora, otra cosa importante es que, ¿no?, a los 35 años Dante Alighieri fue elegido como uno de los regidores que gobernarán la república en esa época. Y tras ganar los Jimeninos, las elecciones, Dante, que pertenecía al partido huelfo, va a ser desterrado, pues, ¿no?, y nunca más va a poder volver a Florencia, pues, ¿no?, a su amada Florencia. Ni va a ver a su esposa ni a sus hijos. La comedia, ¿no es cierto?, la va a escribir en esa temporada de exilio, cuando él ya no va a volver, ¿no es cierto?, a su amada Florencia. Ahora, para hablar cosas puntuales de la comedia de Dante, aunque muchos lo conocen como la divina comedia, ¿no es cierto?, es porque Giovanni Boccaccio, ¿no es cierto?, autor de Cancionero, ¿no?, le puso divina a la comedia de Dante. Por eso, ¿y por qué Dante le pone comedia a su obra? Porque tiene un final feliz, a pesar de todo, ¿correcto? Además, la comedia tiene como género al épico, ¿no?, y es una epopeya religiosa. Es más, no solamente religiosa, sino alegórica, alegórica, porque utiliza no solamente números cabalísticos, sino que también va a utilizar elementos importantes, porque cada personaje cumple una función determinada dentro de la obra, ¿no?, una función religiosa, eclesiástica, filosófica. Su estructura, ¿no es cierto?, es de 14.233 versos, ¿no?, divididos en tres partes, ¿no?, infierno, 34 cantos, purgatorio, 33 cantos, y paraíso, 33 cantos. Ahora, es importante recordar los siguientes, chicos, es importante recordar los siguientes. Son 100 cantos, pero en la primera parte hay un prólogo y hay 33 cantos como tal, ¿correcto?, por eso hay un vestíbulo. Tiene 10 compartimientos, un vestíbulo y 9 círculos, donde están los 9 castigos que Dante va a manifestar. En el purgatorio, vamos a encontrar también 10 compartimientos, va a haber un mar, una playa, el antepurgatorio, las 7 cornizas, donde están los 7 pecados capitales y el paraíso terrenal como tal. Y finalmente, el paraíso como tal, ¿no?, 33 cantos, 10 compartimentos, 9 círculos móviles, una esfera inmóvil que es el empireo, ¿no?, donde vamos a encontrar a Dios como tal, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto dura el viaje de Dante? 7 días, ¿correcto? Y el tema principal es el asunto de las almas después de muertas, ¿no? Lo importante es que esta obra está contada en primera persona, el personaje principal es Dante. Dante, ¿no es cierto?, dice, ¿no?, en mitad del camino recorrido en una selva oscura me perdí. Esa selva estaba debajo de la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces Dante se pierde por esa selva oscura y de pronto se va a encontrar a tres fieles, que es la leona, el leopardo y la loa, ¿no es cierto? Cada una representa de alguna manera los pecados mundanos del hombre, ¿no? Entonces, la leona representa la soberbia, el leopardo la lujuria y la loba la avaricia. Mientras Dante camina por esa selva oscura y huye de estas fieras, se va a topar con Virgilio, el poeta, ¿no es cierto?, que simboliza la sabiduría. Virgilio va a ser el poeta que lo va a acompañar por el infierno y lo va a acompañar por el purgatorio. Virgilio, ¿correcto? Ahora, Dante después de haberse perdido por la selva oscura y de haber sido acompañado por Virgilio, se topa, ¿no?, con, de alguna manera, un círculo, ¿no es cierto?, o se va a topar con las puertas del infierno que representan un cono invertido debajo de la tierra, ¿no?, donde la tierra, el centro de la tierra será el lugar de apoyo entre el infierno y el purgatorio. Cuando Dante está avanzando junto con Virgilio, va a tener que recorrer ciertas partes, ¿no? En el primer círculo de la madre Virgilio, el poeta, entra al infierno y va a pasar por el río Aqueronte. Después de llegar a ese río, ¿no es cierto?, va a encontrar las puertas del infierno con una inscripción. En esa inscripción dice, ¿no?, lo siguiente, ¿no?, por mí se va a la ciudad oriente, por mí se va al eterno tormento, por mí se va tras la maldita gente. El que entre aquí, olvide toda esperanza. Pero como Dante es un hombre perdido, porque simboliza el hombre extraviado, ¿no?, va a pasar porque Dante no es un alma muerta, es un alma perdida. Mientras pasa por estos círculos, va viendo que cada círculo del infierno, que cada uno de esos nueve círculos tiene un castigo determinado. Desde el castigo más humilde hasta el castigo más exagerado posible, ¿no? En el primer círculo vamos a encontrar, por ejemplo, al limbo, ¿no? El limbo es el lugar donde habitan los no bautizados. En el segundo círculo vamos a encontrar a los lucuriosos. En el tercer círculo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a, vamos a encontrar al cancerbero, ¿no?, al monstruo de tres cabezas y vamos a encontrar, pues, ¿no es cierto?, a este monstruo que va a empezar a despedazar, ¿no?, a estos infaustos pecadores, ¿no? En este caso, en el tercer círculo van a estar los golosos, ¿no? En el cuarto círculo vamos a encontrar, ¿no?, a los que de alguna manera van a derrochar, ¿no es cierto?, sus riquezas, ¿no?, etcétera, etcétera. Hablar del infierno es hablar del cono invertido. Luego, hablar del purgatorio es hablar de los siete pecados capitales. Y finalmente, en el paraíso, Dante va a tratar de encontrar una reconciliación, primero con Beatriz, porque acá va a haber a Beatriz, y finalmente quien lo va a conducir al empireo va a ser San Bernardo, ¿correcto, chicos? La obra es tan importante y tan trascendente que no solamente marca una pauta religiosa, sino que también marca una pauta hermenéutica, ¿correcto, de interpretación?